Yo tengo una novia que se llama Pamela Yo tengo una novia que se llama Pamela Desde Guatemala hasta Venezuela Todos preparados que vamos a menear la suela Páramela pista, yo sigo a Camela En la nueva moda con el baile de Pamela Desde Guatemala hasta Venezuela Todos preparados que vamos a menear la suela Páramela pista, yo sigo a Camela En la nueva moda con el baile de Pamela Yo tengo una novia que se llama Pamela Yo tengo una novia que se llama Pamela Pamela, Pamela Pamela, Pamela